o ventas como autonomía comunitaria. Y claro, no es toda la autonomía, no es que sean autosuficientes y ese tipo de cosas, pero ejerce en función este gobierno, por decirlo de ahora. Una de esas cosas es las armas, la policía municipal, los permisos para cortar esas armas. Porque una cosa, por supuesto, es armar tu ronda, tu policía, y estar ahí por la libre. Pero ahora que ya tienes el reconocimiento, es tener tu propia policía. Tener los permisos. Ah, pero eso es una sentencia que te dice. Si tú revisas las leyes, desde la ley orgánica municipal hasta los temas de leyes de seguridad en cada estado, que en distintos nombres, también cambia la cosa. Ahí no hay cuarto nivel de gobierno ni que las comunidades pueden tener eso. Entonces, se convierten en problemas que están por resolverse desde mi punto de vista en este ámbito de esquizofrenia legal. Les cuento, por ejemplo, estamos trabajando con una comunidad que se llama Tanaquillo. Vamos a llevar el primer juicio, bueno, no sé si el primer juicio, no sé si el primer juicio capaz que ya se haya hecho, pero de los que sí hemos llevado nosotros para que la Procuraduría les reconozca su ronda comunitaria. La ronda comunitaria es electa en la Asamblea, es un derecho político, es una autoridad. Pero eso no existe en las leyes secundarias de seguridad en Michoacán. Es más, imagínense ustedes esto en la política del mando único, que es totalmente lo contrario. Pero quiero decir, justamente esta esquizofrenia de la que les hablo, nos da la posibilidad de plantearlo. Incluso sabemos que como en nuestro caso estamos apelando a derechos fundamentales, pues tendría que, en teoría, privilegiar los derechos humanos sobre las leyes secundarias. Creo yo que hay, y con eso paso al segundo punto, dígándolo todavía, yo creo que no es un tema resuelto. A mí no me gusta mucho, en lo particular, en lo individual, el tema de las armas. Siempre me parece un tema de doble filo, por decirlo de alguna forma. Michoacán, bueno, que les digo, tenemos también el proceso de las autodefensas y lo que apareció después, que no tiene necesariamente que ver con las comunidades indígenas directamente. Pero también es difícil decirle a la gente que no se cuide cuando el Estado no se cuide. Es una situación muy compleja, creo yo, que no tengo, o sea, a mí me parece que cuando los controles comunitarios funcionan sobre las rondas comunitarias y sobre las armas, la seguridad está garantizada. Cuando no hay esos controles comunitarios, estamos en un problema que hay que investigar y que hay que decir. ¿Qué quiero decir? Los controles comunitarios, que la comunidad elija, quita, ponga, vigile, sancione a las rondas comunitarias. Si no hay ese control, híjole, me parece que sí es un tema que queda al mero voluntarismo de la gente. Y eso después se puede convertir en un problema grave, como me parece que ocurrió en algunos municipios de Michacán por el tema de las autodefensas. No entro, ni quiero generalizar. Pero yo creo que es un tema no resuelto. Ahora, el problema es que qué cara te viene de plantear la Procuraduría, la Policía, cuando ha permitido que se viole, que se mate, que se asesine, que se levante, cuando ni siquiera van y dan la cara contra el crimen organizado. O sea, no te armen, no te defiendan, no hagas nada, pues bueno, la gente, creo que en cualquier lugar, pues ni modo que diga, bueno, entonces aquí vengan a masacrar o cosas así. O sea, vivimos en un mundo, en un país, más si no sé, en el que ahí está el debate. En el que quizás el tema de lo legal y lo ilegal termina siendo totalmente secundario, se convierte en un tema de seguridad vital. Entonces, en Michoacán, pues como ustedes saben, está demostrado que ha habido más gobiernos y eso ha tocado lo más alto de la entidad. Entonces, verdaderamente le vas a decir a la gente, oye, confía en fulano, perengano, o cosas así. No, sí. O sea, es difícil, no te armes porque no sé qué te van a... Entonces, yo creo que ese siempre es un doble pido. A mí, por lo menos, creo que ahí no está el potencial mayor de estos procesos. Se entiende la necesidad de la seguridad, pero me parece que en la forma de control organizativo interno de las comunidades es donde en realidad no solamente se puede controlar una eventual desviación de la fuerza de seguridad comunitaria, sino de todo el gobierno comunitario, de los representantes, de las autoridades, de todos. Es decir, si la asamblea está fuerte y está decidiendo, es, creo yo, una cosa que puede funcionar bastante bien. No solamente en el tema, insisto, de seguridad, sino de gobierno, sino verdaderamente deciden, por decirlo de alguna manera. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Él nos preguntaba. Bueno, ¿qué nos toca hacer a nosotros como académicos, como universitarios, como estudiantes, como todo esto? Yo creo que, como dices tú, eso no es una pelea de las comunidades indígenas, es una pelea por el país, por construir justamente un lugar más digno, más justo, más, si encherán ganas y, bueno, más que encherán, un proceso de lucha digna por la justicia, etcétera. Es una lucha de todos, es una lucha de unos. Yo creo que nos toca colaborar con lo que podamos colaborar. En nuestro caso, en el mío en particular y en el del colectivo, de emancipaciones, eso fue una cosa que nos trastocó. Yo estaba terminando mi tesis de doctorado en justicia indígena desde un enfoque muy tradicional. No estaba haciendo biografía. Atreviendo como, observando como las comunidades impactan justicia y todo eso. Pero bueno, acá es complementario. O sea, no porque no seamos, yo en particular no soy una comunidad de la Universidad de Morelia, este, eh, pero, el hecho de que yo no compartiera esa identidad de liga no hace que no comparta otras identidades mucho más fuertes quizás en estos contextos y con ellos. ¿No? Porque, pues bueno, igual que en Morelia, que en Cherán, que en Uruguay, en Michoacán, se vive el mismo problema. Y si tú ves que hay gente que tiene el valor para enfrentar eso, pues es un poco miserable tú acobardarte, ¿no? A mí me recuerdo mucho una de las expresiones que me decía, que me dijo una señora que se me quedó muy grabada, ¿no? de esto de que el valor como el miedo se contagia. Entonces, cuando generalmente uno está ahí con gente valiente, te da valor. Cuando te rodeas de gente cobarde, te da miedo, por supuesto. Y en ese caso a mí, pues era eso. Yo podía hacer algo con lo que había aprendido en la facultad de Derecho y era lo que me trataba. Ahora creo yo que tenemos dos espacios, al menos la gente como yo que trabaja en la universidad, que soy académico y que, pues es tratar de incidir directamente más allá de los textos, participar con ellos y visibilizar también ese acto de justicia cognitiva que es lo que les hablaron. De que las alternativas pueden venir de todos. Evidentemente no nada más de las comunidades indígenas, también de la academia, o sea, de todos lados. Pero la cuestión es, creo yo, hacer esta suma progresista de conocimientos, por decirlo así, de prácticas, de saberes, de conocimientos. Yo, una de las cosas que comento constantemente es que todos los juicios que nosotros hemos hecho en el colectivo de emancipaciones es esto que llamamos ecología de saberes jurídicos. Es decir, que hay una combinación de derecho internacional de los derechos humanos, del derecho estatal y de justicia indígena. Y nosotros no conocemos la justicia indígena. Aunque yo sea antropólogo y haya estudiado eso, lo sería para una comunidad, para un caso, pero no para todas. Cada comunidad tiene, incluso dentro de las propias comunidades, hay varios que tienen diferencias de organización, de justicia, etc. Eso te lo dice la gente, te lo comparte la gente y eso es fundamental para estos procesos de autonomía indígena. El conocimiento de ellos, cómo lo articulas y lo planteas para una lucha es porque no es pluralismo jurídico nada más, es ecología de saberes. Es decir, es cómo el conocimiento de esos derechos lo usas como una forma de conocimiento híbrida para plantear y defender una lucha. El pluralismo jurídico generalmente se piensa como un hecho legal, la combinación o la convivencia de distintos órdenes normativos. Acá la cuestión es desagregar y recomponer progresivamente los componentes que cada uno de los derechos tiene para una lucha en concreto. Me parece que ahí nosotros tenemos un espacio importante en todos los campos, por ejemplo, desde la etnobiología, por ejemplo, tengo varios colegas que también el conocimiento de las plantas, cómo se puede combinar con el conocimiento de la biología occidental, tradicional, etcétera. Creo que ahí hay una beta de oportunidades. Creo que nos toca ser solidarios desde nuestros conocimientos, desde nuestros saberes. Creo que ellos también, hay que decir, no tienen un conocimiento que los abogados o que los antropólogos pueden tener o podemos tener y les puede ser muy útil e indispensable para sacar algunos procesos. Entonces, yo creo que de eso es de lo que se trata. ¿No? Respecto a la última pregunta, bueno, lo de Chuk, no es que me lo haya saltado, pero la verdad es que no conozco lo de los evangelistas, perdón, no lo sé, entonces, esa sería mi respuesta, perdón, no conozco la situación. Como les digo, no hay que idealizar, ¿no? Es cierto que todos esos procesos se abren en un montón de cosas, no son, no hay, también es eso, es eso, no hay ninguna lucha que sea blanquilla, tienen contradicciones y hay que también tener conciencia de esas contradicciones y de las posibles desviaciones que puedan tener esos procesos que en un inicio pueden tener buenos planteamientos o que desde el inicio no los tienen y que nada más es un uso pervertido, digamos, de ciertos discursos, por decirlo de alguna forma. Las nuevas luchas por la libre determinación ¿qué características tienen? Yo diría que justamente tienen un contexto distinto, es un poco allá de lo que hablé, ¿no? Pero me parece que apuntan hacia lugares también distintos porque como productos de contextos distintos visibilizan temas que no se habían visibilizado. Recientemente estaba leyendo justamente recordando cuando estudié historia sobre el movimiento indígena y la demanda sobre la autonomía, los noventas justamente, ¿no? Entonces estaba viendo estas propuestas de ANIPA, de los oaxaqueños, de la comunalidad, de la autonomía regional, municipal, etcétera. Yo diría, por ejemplo, una cosa que está en el centro de esos nuevos procesos de libre determinación, más allá de que se hagan por tribunales o no por tribunales o todo esto, es una mayor potencia en el tema de la descolonización. Yo creo que les decía por ejemplo ahorita, en estas reivindicaciones clásicas, no existía tal descontento en los partidos políticos, ni siquiera en el tiempo de los acuerdos de San Andrés, porque acuérdense ustedes que era el PRI, ¿no? el PRI era el que gobernaba y todo esto. No existía este malestar tan profundo. Hoy en día se tiene una conciencia clara de que no se quiere nada más una elección por sus costumbres, se quiere formas de gobierno y de organización que intenten asegurar que las formas y los controles de autoridad y de participación política de las comunidades estén ahí. No es nada más, bueno, elegimos un día al ayuntamiento y al presidente municipal por sus costumbres, sino que las formas asamblearias que son el núcleo de las formas de organización indígena sean las que rijan el ayuntamiento. Por ejemplo, esto le pensaría que es una cosa novedosa. Me parece a mí también que uno de los elementos fundamentales de esos procesos es que sí tienen un sujeto o un actor como el que vamos a llamar nuevo. Los anteriores en los 90 son organizaciones principalmente los que demoran ahora son comunidades tienen una base social distinta. Es decir, cuando uno piensa ¿quién propuso la autonomía regional? La NIPA. Bueno, por supuesto, y algunos antropólogos que seguramente ustedes también conocen. ¿Quién propuso la autonomía comunitaria? Tal organización. La autonomía municipal. Tal organización y ciertos intelectuales también. Acá lo que tú ves es que no sé si la propusieron, no sé si se cuente así como hay un manifiesto por la autonomía de esta forma pero quien impulsa eso son comunidades con asambleas no son organizaciones. Yo creo que una de las cosas que cambia en estas nuevas luchas por la libre determinación es también el actor. Todos estos juicios al menos en los que nosotros participamos son aprobados por asamblea de comunidades no por una organización no por los liderazgos tradicionales también de las organizaciones que sabemos que también han caído en cierto desgaste por decirlo de alguna forma. Entonces también ese me parece que es un elemento novedoso. no sé creo que la pregunta es muy buena porque necesito pensar más en qué otros elementos podrían definir esas novedades pero me parece que esos dos podrían ser uno de los que podría responderte ahorita como inmediatos. Y pues bueno eso finalmente ¿qué reacciones ha tenido el Estado? Ha aprendido por supuesto. el lenguaje de la contrahegemonía y de la hegemonía no es estático. Entonces tenemos casos y organizaciones que han surgido después del proceso de Cherán que han intentado ahora capturar esta energía de transformación social con líderes y con fuerzas de dudosa procedencia vamos a decirlo de alguna forma. Pero yo creo que aquí el tema del pluralismo jurídico se convierte en fundamental. Creo que nosotros y creo que se ha podido seguir avanzando en la medida de lo que ustedes consideren que se ha avanzado en la medida en que la interpretación del derecho que hacen sobre todo los actores gubernamentales de la justicia es muy limitada. Su registro sigue siendo monista. En el mejor de los casos ya se están capacitando en derechos humanos. pero desconocen completamente la justicia indígena. La justicia indígena seguirá siendo para los actores que trabajen en pro de las comunidades indígenas el aspa o la norma siempre. Eso va a ser fundamental saber jugar esas cartas. Y eso los jueces los ministros los abogados de los partidos políticos no lo conocen. ¿Por qué? Porque no existe este desprecio a que eso no es derecho. Pero en todos los juicios vinculados con libre determinación al menos en mi experiencia es fundamental es el primer orden conocer las justicias indígenas y las formas de organización de interracciones en comunidad. Esa es la caja de herramientas de IAFCO que te permite sacar la llave adecuada en el momento adecuado para sacar el proceso. Incluso para ejecutar la sentencia. ¿Cómo ejecutas una consulta? Tiene que ser a partir de una forma tradicional de la comunidad. Tú sabes que por acá te puede llegar el poder político y por acá también pero la comunidad siempre tiene un repertorio amplio. El conocer ese repertorio te va a dar la ventaja sobre cómo operas. Entonces, es eso. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Esto siempre me refiero con muchísimas memorias, muchos recuerdos. pienso ahorita en el lugar en que se encuentra Mariela, Fer, que está en su segundo semestre en la licenciatura porque precisamente en mi intención de hacer una tesis de licenciatura en aquellos ayeres sobre autonomías, ahorita tratadas de ANIPA y todo esto, la respuesta que yo tuve por el director del seminario correspondía en aquellos ayeres, muchos ayeres, muchos, muchos ayeres, ¿no creer? fue sorpresiva, dijo que ¿qué quería yo? Que si yo era abogada, claro, quería saber licenciatura, saca mi tesis, ¿no? ¿qué quería yo? Que quería crear estados dentro de otro estado, ¿qué era eso? Que le hiciera un análisis de diez páginas diciendo por qué yo pensaba eso, ¿no? Me asusté horriblemente, porque dije, pues entonces yo no soy abogada, yo no sé qué soy, ¿no? En esos ayeres no se hablaba en la Facultad de Derecho de Derecho Indígena, en esos ayeres no se hablaba apenas se vislumbraba algo que decían que inventaban por el que se llamaba Derechos Humanos, pero era como algo extraño y los derechos indígenas se trataban como derecho constitucionario desde la antropología jurídica, eso no era de abogados, eso no es derecho efectivamente, entonces me da un gusto terrible, ¿no? Escuchar a Orlando, escuchar a los demás ponentes que han estado con nosotros y darme cuenta cómo, como bien me decía Etienne Leauois en el Laboratorio de Antropología Jurídica en París, que por cierto antropólogo y también me dijo, ¿usted es abogado? Algo malo tenía que haber ahí, yo bueno, en fin, también hay ahí ciertas luchas, ¿no? entre saberes que son complementarios, pero me decía Etienne Leauois el derecho es más lo que hacen los actores, ya se los he mencionado, creo, que lo que dicen los códigos, lo que dicen las leyes, la insistencia, como dice Orlando desde arriba, de encuadrar todo a lo que dice la norma y a los límites, se han olvidado que el derecho sale de la sociedad, que el derecho sale de la gente, que es la gente la que hace, que son los actores los que hacen mover eso y lo que nos está ejemplificando maravillosamente Orlando es eso precisamente, ¿no? Pero también la necesidad de aprender el derecho de una manera distinta y a eso también contribuye mucho la labor que está haciendo Guillermo en la Universidad de San Luis Potosí porque no es vamos, no es suficiente formar abogados, formar juristas, académicos o practicantes que se queden con una visión que reproduzca un derecho inamovible, estático, no sirve, no sirve y lo estamos viendo ahora y me da un gusto que haya abogados, que haya estudiantes de derecho que se interesen en esto, que se estén formando como Fer, como Mariela así desde los primeros semestres en estas, con esta intención, con estas curiosidades que posteriormente se van a volver prácticas, eso es un gran orgullo. Muchas gracias Orlando y aquí está tu respectiva Constancia. Vamos a hacer un saludo.